¡Suscríbete al canal! Bueno, buenos días a vuestra audiencia. Muy bien, buenazo tenerte. Alejandro es una persona que me sigue el tiempo que yo escribía en el diario todavía. ¿Cómo no? Algo sobre el transporte. En ese tiempo estamos en contacto. Bueno, trabajando en esto también. Uno justamente está en contacto con toda la gente del legislativo. ¿Cuánto haces ya que estás en el tema legislativo? Hace un montón. Sí, en el año 2000 comencé. Ya llevamos 21 años. 21 años. Como quien dice. Ya llegó la mayor edad. Sí, la mayoría eran los 18, ¿no? Antes eran los 21, pero... Sí, sí. El primer periodo como suplente y bueno, ya después del 2005 en adelante, ya como di titular. Tiempos muy distintos estos porque quizás en aquella época, bueno, nadie imaginó que este tipo de cosas, tipo pandemia, no se iba a pasar algún día, ¿no? Sí, en realidad son totalmente distintas, ¿no? Cada periodo ha sido distinto, diferente y cada uno fue un desafío, ¿no? El primero aprender, el segundo, el 2005 aprender a ser gobierno, ¿no? Y después ser oposición de nuevo y después los dos últimos periodos también siendo gobierno, ¿no? ¿Cómo han trabajado en esta época de pandemia con el tema de la Junta? ¿Cómo fue el tema de trabajar virtualmente? Que digo que hoy uno trabaja y es una herramienta importante, pero salir de la costumbre, ¿no? De estar todos juntos y reunidos, yo supongo que en algún momento, en el principio, habrá sido difícil. Sí, difícil, difícil porque digamos que habemos muchos legisladores que tenemos nuestros años y nos cuesta a veces adaptarnos a la tecnología, ¿no? Y el Zoom es una herramienta que algunos lo manejan muy bien, a otros nos cuesta, no puede costar o no se puede tener acceso a eso, pero lo hemos ido llevando con, digamos que viendo los temas más importantes que teníamos para tratar, bueno, ahí nosotros juntábamos mucha, mucha negociación, mucha, hablar mucho con los coordinadores de los demás partidos, con el otro Daniel Agañaraz del Partido Colorado, con Guillermo Gasteazoro del Frente, Miguel Jiménez del Partido Nacional, todo eso, esa coordinación, digamos, como que allanaban los caminos para nosotros hacer menos reuniones. No estuvimos reuniones en el auditorio, luego, como era un lugar medio cerrado, bueno, tuvimos alguna reunión en el local, en la planta alta de la agropecuaria, bueno, ahora volvimos al auditorio y, bueno, tuvimos nuestras dificultades y entrando en una legislatura nueva a partir de noviembre, o sea que también eso complicó mucho porque había muchos ediles nuevos, por suerte hay también varios ediles jóvenes, o sea que, pero bueno, hemos ido superando todo eso y hoy ya estamos para votar el presupuesto 40 días antes de lo que normalmente hacíamos, ¿no? Que es algo que siempre llegábamos apurados al último día que teníamos y, bueno, en esta ocasión pudimos llegar con mucha antelación, se hizo un trabajo muy bueno a nivel de la Comisión de Hacienda y, bueno, hoy de noche nos reunimos para votar el presupuesto. Claro, todos aquellos que no saben, los presupuestos se votan, son dineros que se destinan a la cosa durante cinco años. Seguro, son, digamos, es la programación de cómo se va a usar el dinero durante los cinco años. Igualmente hay otra parte que es extra presupuesto, que es muy importante, que son los dineros que vienen, por ejemplo, del Fondo de Desarrollo del Interior, nosotros tenemos aproximadamente 146 millones de pesos y que muchas de las obras van por eso, van por el PDGS que se llama, que es el Plan de Desarrollo de los gobiernos subnacionales, que también ahí son obras más grandes. Hay otro plan que es el, también que es, digamos, que funciona con licitaciones públicas internacionales, que es parte de ese dinero que estamos utilizando para hacer el camino que va desde el monumento, todo en la Ruta 30, que une, digamos, a Bomenzoro con Baltasaurú, que es un largo anhelo de aquella zona, que se está invirtiendo ahí parte de eso. Y bueno, hay mucha expectativa porque, digamos, hay un plan de obras muy importante y ya se, ya, digamos que una vez que se va consolidando la ciudad en su zona, y también se va expandiendo, ya nosotros ya vamos delimitando la ciudad con una buena calidad de pavimento, ya tenemos la Rambla Kennedy, el acceso por Gola Baratigas, el acceso por la Baltasar Brum, la Carlos María Ramírez, ahora se estamos haciendo Andrés Cheveste, y comenzamos a salir, o sea, ya se hizo también el asfalto en el Camino de la Piedra Pintada, se va a hacer el Camino de la Colonia Rivera, también es uno de los caminos que se va a hacer asfalto, se terminó hasta, hasta el acceso de ese camino está asfaltado, pasando el aeropuerto, todo, se hizo todo nuevo, o sea que... Pero hay una capa asfáltica en la calle de Bella Unión también, me diría. Exacto, sí, 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 todo eso, son obras muy importantes, obras también en el interior del departamento, en Bella Unión, se va a hacer la extensión, la totalidad de la Avenida Artigas se va a hacer con hormigón, y después alguna de las calles transversales también van a llevar carpetas asfálticas, ya está una de las transversales, la Riviera ya está hecha, o sea que hay obras importantes y se va llegando a los barrios, se está finalizando, se finalizó el barrio sur, estamos ahora con la ciclovía, o sea que hay, al costado del Bypass de la Ruta 30, o sea que hay obras importantes que van llevando a la mejora de los servicios a toda la población. ¿Y cómo funciona eso? ¿El gobierno propone la obra, propone el costo, ustedes lo evalúan? ¿Cómo funciona eso? El Fondo de Desarrollo Interior, a nivel de Congreso Nacional de Intendentes, hay una comisión sectorial, en la cual la Intendencia presenta el proyecto, y allí se miran todos los proyectos de todas las Intendencias y se va programando en base a los fondos que tiene la realización periódica de las obras. Otras obras que están en el plan de recursos, digamos, vienen en el presupuesto, pero la mayoría de las obras se han incluido, tanto en el Fondo de Desarrollo, como te decía, en el PDGS, y en el otro programa, el PRM. Muy bueno. Muy bien. Hablando de políticas de frontera, el otro día se habló justamente en el auditorio, ¿qué temas se trataron? ¿Es posible la tan anhelada política de frontera? ¿Es difícil? A la población, el diputado también estuvo, que va a presentar un proyecto, la gente de la bancada de Cabildo Abierto también tiene algo. ¿Qué fue lo que se trató en esa reunión? Bueno, nosotros, desde el año 2014, estaba mirando el otro día un acta de la Junta Departamental, el 4 de diciembre de 2014, planteábamos de que nuestra zona, a nuestro parecer, debería ser categorizada como ha sido en otros lugares, como lo he visto, lo he estudiado en Australia y en Chile, se denomina zonas deprimidas, son zonas donde el gobierno determina que hay una zona que se ha desarrollado menos que el resto del país y que necesita una política especial. Para nosotros, nosotros somos, formamos parte de una zona que podría determinar el gobierno, que podría ser por beneficios tributarios, digamos, política de frontera no es solo beneficio tributario, habla de muchas cosas más. Nosotros, en este momento, estamos enfocados desde el punto de vista tributario de tratar de conseguir una mejora de los precios de uruguayos para que, digamos, ese dinero quede en nuestro departamento generando empleo. Claro. Porque nosotros tenemos una importante cantidad de ciudadanos artiguenses que están en situación informal porque no tienen posibilidad de formalizarse pero son ciudadanos que llegan a una edad de 60, 60 y pico de años cuando lleguen a desjubilarse, lamentablemente por la legislación vigente no van a tener el derecho jubilatorio, no tienen el derecho a la salud, no tienen la asignación familiar. La idea es esa, de ir incorporando toda esa masa de ciudadanos que tengan los derechos que tienen otros. Y no va contra nadie, sino a favor, digamos, de buscar instrumentos para mejorar, digamos, la existencia de fuentes de trabajo, generar fuentes de trabajo en el departamento. Yo, por ejemplo, lo planteaba también, hoy se lo planteaba en una reunión que teníamos con el diputado Frati, presidente de la Cámara de Representantes, que estaba por acá, que en esas zonas, por ejemplo, se da, por ejemplo, becas diferenciadas para los estudiantes, porque no es lo mismo un estudiante de Canelones, un estudiante de Montevideo mismo que reciben becas, que el estudiante que va de Artigas. Y a nosotros tenemos suma necesidad de que nuestros gurises se vayan a estudiar y vuelvan. ¿Verdad? Por una, por una cuestión de integración familiar. Otra, por la integración a nuestra sociedad y que mantengan el vínculo. Hoy el muchacho va a estudiar, el gurise va a estudiar y cada vez que viene son 3.000 pesos de pasaje. No hay quien pueda soportar eso. Entonces, también tendría que haber un sistema de pasajes para que siga insertado nuestra sociedad. porque hoy vemos que hay pila de nuestros muchachos que se están recibiendo y están quedando en Montevideo. Sí. Y no los estamos teniendo acá. Tenemos otra dificultad en la formación. Estamos hablando, por ejemplo, de médicos que nos faltan algunas especialidades y, sin embargo, un médico que está trabajando en nuestro medio, que optó por venir a ejercer a nuestra ciudad, si va a capacitar, si va a hacer un posgrado, tiene que ir a una especialización, tiene que ir a Montevideo, unos tres años, viajar tres veces por semana, de repente. Y, bueno, es difícil de... ¿Qué gasto incluye eso? Pero es la propia sociedad que está demandando un neurólogo, un reumatólogo, bueno, las diferentes especialidades que existen en la medicina. Y, sin embargo, nosotros tenemos algunos médicos generales que podrían capacitarse, pero no tienen. O siguen estudiando, que ya, digamos que son bastante, es una carrera bastante larga, que lleva mucho tiempo, mucha dedicación, y cuando él vuelve y quiere, o los perdemos durante cinco años más que queden allá en Montevideo, o los recuperamos, y se empiezan... O sea, es un problema que yo creo que el gobierno va a tener que tener alguna medida en este sentido, ¿no? Forma parte de todo lo que nuestra zona requiere, ¿no? Después, la creación de fuentes de trabajo a través de una política tributaria, que nosotros planteamos a través de una tarjeta de frontera, yo me imaginaba una tarjeta igual, parecida a la tarjeta de Uruguay Social, por la cual todos los que pagamos, todos los que estamos afiliados a algún instituto de previsión social, o pagamos, o cobramos, ¿no? porque somos jubilados o son pensionistas, de acuerdo al ingreso va con esa tarjeta precargada y tiene derecho a que se les descuente impuestos. Una idea para discutir. Hay otros que han planteado otra, el diputado Lorenzo ha planteado otra, la creación de una comisión para estudiar y algunos beneficios por un tiempo determinado, la compra que se permita, la compra en los fillos, planteaba él, sin embargo, por ejemplo, nosotros veíamos en el estudio este de la universidad que llegamos, me fui un poco por las ramas, digo, pero nosotros, yo lo que quería era, lo que había planteado, creábamos una comisión para estudiar política de frontera para el departamento de Artigas en 2018 y allí planteábamos en la comisión la necesidad de tener un informe de la universidad, que es una institución que no podemos decir que sea de ningún partido político, son sociólogos, bueno, y conseguimos a través, primero hicimos con el doctor Da Silva, Marcel Da Silva, que estaba, era el director del CENUR de la Casa Universitaria de Artigas, a través de él iniciamos los contactos y bueno, se llegó a una firma de un convenio con el CENUR, que es el centro de Salto de la Universidad del Norte y con el Instituto de Ciencias Sociales para hacer un estudio de nuestra realidad socioeconómica, los ingresos, cómo la gente gasta y bueno, y cuáles son los hábitos y dónde consumimos más, con Cuaraí, en Artigas y bueno, eso forma parte de, no es la última verdad, esto no es sacramental, no es la Biblia, es un estudio que nos va a ayudar a proponer cosas y forma parte de, podrán haber otros estudios que aporten, podemos avanzar más en esto, pero queríamos tener algo, un buen respaldo de la academia atrás, de la universidad, en el sentido de lo que estamos planteando, no en la necesidad que existe, ¿no? Ahí hay algunas cifras muy reveladoras, por ejemplo, digamos, cuando yo te hablaba de la liberación de la compra en los frijos para los uruguayos, acá, sin embargo, la gente lo que busca, prácticamente, el 51% de los artiguenses, apenas, si llega a cubrir los 19 mil pesos, más o menos, de una canasta básica, y el artiguense lo que compra del otro lado, fundamentalmente, es alimento, y alimento no encontramos en los frijos, digo, no estoy contra el frijos, digo, pero alimento es muy poco, digo, la gente demanda fundamentalmente su presupuesto alimento, bueno, y yo creo que hay que enfocarse a eso, a ese tema prioritario, ¿no? Claro. Digo, es un tema, por suerte está en la agenda el tema, porque ya que haya de varios partidos presentado proyectos y en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y hay gente, hay mucho más gente que nosotros estudiándolos, hay, digamos, profesionales independientes de nuestra ciudad, de Bella Unión y de otros departamentos que están estudiando y que han hecho estudios, o sea, todo es importante, todo va aportando a la creación de la conciencia de que tiene que haber una medida para nuestra zona. Exacto, ya funciona con el combustible, este, ¿por qué no funcionaría con otro tipo producto? Ese es nuestro principal argumento, siempre fue el argumento de que peleamos mucho para que tuviéramos, primero salió para el litoral argentino, o sea, para el litoral con Argentina, que era Salto, Paisandú, Río Negro y nosotros tuvimos como cuatro años reclamando para que saliera, tuvimos reuniones con todas las juntas departamentales de la frontera con Brasil y bueno, al final salió y demostró una cosa, una gran verdad, que el contrabando no es con, se lucha, el contrabando, si se quiere finalizar el contrabando, se lucha con precio, si hay precio desaparece el contrabando. ¿Y pesa mucho en la economía de una forma global de que exista este tipo de descuentos para la gente de frontera o no? Bueno, es algo paulatino, no va a ser de un día para el otro, que nosotros cambiemos los hábitos que tenemos de ir a comprar algo ahí, digamos, porque hay a veces algunos productos que están más baratos en Uruguay pero a veces no llegan. Yo hace unos días atrás estaba en Paso de los Toros donde soy originario y en un supermercado de Paso de los Toros el cartón de huevos que acá hace poco lo veíamos 149 pesos, ahora bajó más o menos por 120, estaba 119. Pero está Uruguayo está más barato en Paso de los Toros que es una zona que ha subido porque está todo el UPM hay una enorme cantidad de gente trabajando o sea que los precios a veces se incrementan un poco más en el supermercado de allá estaba eso. El pollo 90 pesos el kilo pollo uruguayo sin congelar y más o menos los precios que hay en la frontera digo ¿por qué eso en Paso de los Toros podía haber sin ningún tipo de beneficio impositivo? Es que hay productos en Uruguay en Uruguay lo que pasa que no llegan acá de repente o sea que yo creo que que hay que trabajar seguir trabajando y crear conciencia y veremos después que la gente tenga el instrumento tenga cuál vaya a ser la medida de a poco se irá irá volviendo a comprar en nuestro país en nuestras ciudades ¿no? El tema es que eso va a posibilitar que aparezcan nuestros nuevos comercios que haya fuentes de trabajo ya la persona que trabaja a su vez precisa una persona para un servicio doméstico su casa una limpieza todo eso es una cadena ¿no? Exactamente Entonces pienso que es importante reactivar la creación de fuentes genuinas de trabajo ya te reitero no es contra nadie contra ningún comerciante ni con ningún comercio grande ni pequeño ni nada es a favor de la creación de mejores oportunidades yo leí estudiado el tema mucho y Brasil por ejemplo tiene una política de falla de frontera lo llaman ellos que ha sido modificada varias veces y que fue la que dio lugar a la creación de las lojas francas que todavía acá en nuestra ciudad en Cuaraíno ha pesado pero cuando empiece los precios van a tener mucho menor porque ellos lo único que no van a poder vender son autos y repuestos de los autos lo demás todo inclusive la competencia con los comercios de ellos mismos también bueno eso es un poco lo que no ha permitido quizás pero ellos yo leía y el ministro de Lula de Silva Ciro Gómez decía ha llegado la hora de dejar de ver a la faja de frontera como una zona problemática y comenzar a verla como una zona de oportunidades y eso es lo que yo digamos que lo he adoptado lo vengo diciendo en todos lados digo tenemos que dejar de ver la frontera como una zona problemática y comenzar a ver que es una zona de oportunidades y en el cual el Uruguay todo puede ganar mucho con si se brindan las oportunidades de crecer esta zona que por todos los índices es la zona más deprimida del Uruguay ojalá quedé pensando en eso sería una buena oportunidad justamente porque tenemos a los vecinos ahí es una forma de que vengan a traer ellos su dinero para que aumenten nuestras economías de alguna manera buscándole la vuelta por supuesto y pudiendo competir de una forma no sé si tan igual pero por lo menos competir en algunos puntos para que nuestro comercio no sufra tanto que tengamos oportunidades de que surjan comercios nuevos y de que se puedan formalizar y aquel que tiene un comercio pequeño y que abastece y que es el sustento del vecino que apenas si tiene de repente para ir a comprar 100 gramos de azúcar o dos panchos o tres papas y un tomate y parece una locura pero pasa y eso es lo que ese comercio es el que está sustentando toda esa sociedad que que viven en nuestro departamento lo conocemos todos la realidad nos pasa todo entonces digamos ese comercio pequeño es si logramos que tenga algún beneficio y que pueda formalizarse hay algunos que están formalizados algunos que sí otros que no pero de repente pueden agrandarse un poco pueden tener algún funcionario eso ya va a ser otra persona que va a tener un ingreso es empezar a hacer a rodar la plata por acá por la tigra todo suma siempre a nuestra sociedad Alejandro muchas gracias por tomarte el tiempo de venir el programa está de puertas abiertas y a las órdenes siempre para lo que necesites vos y también la junta departamental muchas gracias bueno quedamos las órdenes como siempre muchas gracias por la invitación ha sido un gusto amigas amigos la pausa y ya venimos con más aquí en 3 de la mañana y ya venimos